La Policía Nacional, a través de sus unidades del eje preventivo, ha procedido a la aprehensión de tres ciudadanos que, según los moradores del sector de la Merced, habían estado dedicados al robo a personas en ese sector. Inmediatamente la Policía Nacional procede a retirar a los ciudadanos de ese sector. Lamentablemente habían sido agredidos en su integridad física. Los tres son ecuatorianos, dos mayores de edad, un menor de edad. Los ciudadanos se transportaban en un vehículo particular, entonces observaban a las personas, a los transeúntes que estaban caminando por los sectores, en lugares un poco desolados, oscuros, aprovechando las circunstancias del medio, y procedían al robo de las personas, de sus pertenencias, de sus celulares, sus carteras, e intimidando con el uso de armas blancas. Eso, nosotros hacemos el llamado a la ciudadanía, de que sean nuestros ojos, nuestros oídos, no nuestras manos. Nosotros tenemos la misión institucional de poner a estas personas, ahora desde la Administración de Justicia, siempre precoperando su integridad. Estamos las 24 horas pendientes de los territorios, atentos a la información que nos viene la comunidad. ¡Gracias!